¿Cuántas aves en el cielo? ¿Cuántas totalas en vuelo? Pero cuándo nunca viola, sus pilotes a volar, eso me regala La paloma de su amor, no puedo deslumar Solo quiero contemplar, sonidos y besares Un poquito sigue igual que a mí, aceptando palitas Y mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo ¡Un grisbo! ¡Un grisbo!